...Galmarini, el centro de Galmarini, está el Chino, cabezazo, por el otro lado, viene apareciendo Godoy, que se quedó en el área, Benítez, que centro, que cabezazo, ¡Chino! ¡Gol! ¡De Tigre, en la noche del homenaje, en la noche de la celebración, en la noche del agradecimiento por los 100 goles, Carlos Luna mete el 101 para darle a Tigre a los 29 del segundo tiempo, la victoria, Tigre 1, Atlético de Rafael Acero, ¿quién sino él? Carlos Luna.